Muy buenos días, bienvenido a TheRetecTV. Vamos a ver el Xiaomi Mi Watch, una respuesta al Apple Watch de Apple, justo eso, pero de una manera bastante interesante con un software que vamos a ver por primera vez, aparentemente, y parece estar bastante bien refinado. Bueno, hablo de MIUI for Watch, así se llama el sistema operativo de este reloj. Vamos a ver un pequeño video muy, muy rápido, nada más para que vean que tiene una corona giratoria, o sea, un dial que gira, y que con ese vas a poder moverte a través de la interfaz de MIUI for Watch, MIUI para reloj. Aparentemente va a salir oficial, o sea, al público, el 5 de noviembre, lo cual suena bastante bien, viene muy, muy pronto. Este es un video muy rápido de un tour, y se ve que puedes ver videos en este reloj. Ahora, en cuanto a las especificaciones, podemos decir que son buenas y decentes para lo que es este reloj, ¿no? Viene un Snapdragon Wear 3100, y tiene GPS, NFC, Wi-Fi, y conectividad Bluetooth, y también SIM eSIM. Es el nuevo SIM digital que se le puede poner como al Apple Watch, ¿no? Va a estar disponible en blanco y negro. El precio aún no se sabe, pero probablemente en esos días se conozca, porque como ya va a salir para el 5 de noviembre, no tardan en salir posters para algunas tiendas con el precio de venta o de preventa, ¿no? Coméntame aquí abajo si te interesa este reloj, esta propuesta de Xiaomi. Personalmente, me gusta bastante a lo que veo hasta ahorita en cuanto a la interfaz, ¿no? Se ve que es fácil de manipular, se ve que está optimizada, pero pues hay que ver, sabemos que Xiaomi tiene una manera curiosa de hacer las cosas, al menos en cuanto a MIUI. Entonces, habría que ver que también se desempeña como reloj. Aquí podemos ver que hicieron un video también sobre lo fácil que va a ser transicionar entre MIUI para celular y MIUI para reloj. Es un video demostración de más o menos cómo se desempeña MIUI for Watch y se ve bastante, bastante bien hecho, ¿no? Bastante refinada este sistema operativo que va a ver este reloj. Me interesa bastante, esperemos y el precio sea decente, ¿no? Esperamos si no lo eleven a los 300, 400 dólares. Conociendo a Xiaomi, quiero decir que unos 150 dólares por este smartwatch se ve decente. No sé, coméntame tú cuál crees que es el precio, por favor, y deja un like si te gustaría o quisieras llegar a probar este dispositivo de Xiaomi. Sería todo por este video, no olvides suscribirte, compartirlo, por favor, compártelo en tu Facebook, en tu WhatsApp, donde quieras, y nos vemos en un próximo video.